Esta comunidad, a más de 30 años de su fundación, sus habitantes se quejan porque carecen de los servicios de energía eléctrica, agua potable, entre otras necesidades. El único campo que queda en el país que no tiene energía. Y más menos luz, el sol cuando dio. No, nosotros tenemos 30 años viviendo aquí, así. No tenemos agua, no tenemos luz, a lo oscuro al usándonos con vela y con cuava. 30 años tengamos que llegar aquí, no tengamos ni agua ni luz, estamos pasando todos los trabajos, porque las casitas son malas y no tengamos agua que beber ni la luz, necesitamos que nos ayuden para eso. Según la pastora Josefina Abreu de Batista, que dirige un ministerio cristiano, a través de su fundación han tenido que venir en auxilio de esta comunidad, donde hay que llevarlo todo. Porque realmente es un lugar donde todo, todo hay que traerlo. ¿Sabe lo que se llama todo? Todo aquí hay que traerlo porque aquí carecen de todo lo que usted pueda imaginarse. Cuando vinimos estaban llenos de parásitos, desde los adultos hasta los niños, y hoy hay un cambio en la personalidad de ellos. Cuando volvimos otro día, vimos la necesidad de zapatos, también lo cubrimos de zapatos, le cubrimos de comida, damos escuela bíblica los sábados. De su lado, el encargado de la EDESUR en esta provincia de Asua, dijo que en los próximos días se estarán haciendo los levantamientos para ver las posibilidades que existen de electrificar esta comunidad. Hacer los estudios necesarios para ver la viabilidad de nosotros energizar esta comunidad y traerle la energía eléctrica que ellos necesitan. En la próxima semana sí vamos a hacer un levantamiento con los técnicos y ver las posibilidades de cómo interconectarlos, o de la presa sabana y yegua, o de la comunidad del Cigual, que es la que está más cerca. Y a partir de la sabana y que hay otra, sí podemos tener un número definitivo de cuánto conllevaría eso en términos de gastos. Desde Asua, John Rosso les informó. Gracias.